Hola que tal, muy buenos días ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ¿No es esa Dale? Bien, capaz que usted no le ha llado Espero que se encuentren bien Donde quiera que estén ustedes Gracias por... Está tan suave que usted muy duro lo hace Ahí le echó llave ¿Verdad? ¿Sí? Sean bienvenidos todos a un video nuevo No conviene abrir porque cuando abra Van a salir todos los zombies De mi pequeña familia ustedes Encicle ustedes Ya van encicle para su casa La red encicle se va a ir Ahí está la Magalí Ventura ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Un delicioso fresco Un delicioso fresco Suena bien ¿De qué? De carambola con piña Van a echarse... ¿Ve la red pues? ¿A más duro qué? A red lo que quiere es pegarse un guamazo De los buenos Lo que quiere es una buena hinchada Que se va a caer de su bol Ah, déjelo ¿Y qué? La magra está más duro con mi vida Está más duro que el corazón de ella Eso debía de decir Vaya, amigos míos Ve pues yo ahorita comiendo Si tienes dos Es piña Es piña pues pero Calidad y si ¿Por qué no andas encicle? A ver Entonces ¿Qué se va a hacer? Dijo la Dalila Fresco de qué La Magalí Ventura Ah, la Magalí Ventura Fresco de carambola con piña Carambola, yo no he probado eso Sale bien rico Delicioso Pues no creo hasta que lo pruebe Pues hoy va a ser el momento que lo va a probar Fíjense ustedes que vamos a hacer un fresquito aquí en el de Don Cliente Vamos a hacer el fresquito de carambola con piña Y si te salgo pues allá voy Está rico ¿Qué van a hacer? ¿Estás rico mi amor? Está bueno ¿Qué vas a hacer? A picar el hielo porque quieren que haga Ajá, pues bueno Entonces vamos a ir a chequear allá entonces Vaya, entonces miren ustedes que Ahorita voy a traer ¿Qué va a traer? La licuada que voy a hacer ahorita Allá, 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 conexión No, aquí ven Ya lo tengo Ajá, bueno, entonces Ni modo Vamos a ir a ver al amor Esta pila, esta pila, esta pila, esta no está buena para mí ¿Por qué? Porque está bien pachita Está bien pachita Para dejar aquí mis chongos trabajan Para que dejes tus bloomers ahí Sabes que no la veo ocho días Miren ustedes que estamos en una casa Haciendo el fresco de carambola Aquí vamos a hacerlo porque Fíjense que está bien fresco, miren Está bien calidad y todo A pesar de que hay sol Está bien fresco Ah, también tiene nonis O ya no es de ellos Ya no es Está bueno para que lo cortes Y te lo comas ¿Para qué? Para el acné ¿El acné? Ajá, para unos granos O puntos negros que sale Es bueno que te la pasamos así, miren Como para sacarte los cachetillos de la sábila Ajá Es muy bueno Bueno, entonces Pero hay que tener cuidado Porque tiene su punto de que pica No hay que cortarla como Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vamos a ir a ver la manja ¿Qué va a hacer la manja? Aquí lo vamos a hacer en la pila Ah, bueno Es que como que sí Más sombra, más Más fresco Más bonita Aquí le queda calidad a la cocina y saldo Ajá Es más fresco de carambola Fíjense ustedes que estamos aquí sometidos En una casa que A ver, ¿cómo empieza el fresquito de esa manera? Sí, con piña Sí, pero empieza así como que Tienes que picarlo, licuarlo Y después lo cortas o como Vamos a sacarla así Ah, vaya así Ay, Dios Ahí está La carambola sí va licuada al licuador Allá están licuando A ver, ¿cuál es la carambola? Van a ir a ver la carambola Porque ustedes miren ¿Cuál es la carambola, Dali? ¿Cuál es? Permítame Ok, entonces El fresco de carambola Ahorita lo van a conocer ustedes Ya que ¿Dónde está el fresco de carambola? No lo hemos hecho Es que nosotros queremos Que nos miren Como nosotros Hacemos Ricos Ricos Frescos Aquí está Ah, vaya Deja ahí, mi amor Fresquito de carambola ¿Sabe a piña o sale a carambola? No se siente si sabe a piña o carambola A mí la carambola no me ha gustado Pero hoy sí le va a gustar Porque hoy lo hice yo Vaya Solo para que oigan Solo para que miren Hoy lo hizo su esposa Ah, bueno Estoy aquí Dice que raspante Es que la carambola y piñas Casi va Casi de la misma El que conozca la carambola Ese es Dali Pero eso Eso es lo todo Lo licuado ¿Qué va a hacer? Este Aquí nomás Solo tres Tres caramboles Carambola Sí ¿Y si no? Muy fuerte ¿Y no le va a echar la cáscara? No El bagazo Que diga El bagazo Pues la cáscara La pulpa Pulpa Ah ¿Y se le echa agua, no? Sí El hielo Miren ustedes El fresco Que están preparando Estas mujeres Todo por los hombres Y dicen que no les gusta Todo por uno Dice Todo por él Y mirá Te está diciendo Que no les gusta Pecada lo que haces ¿Qué mi amor? ¿Te gusta la carambola? Me encanta la carambola ¿Te encanta? Me encanta Ok Entonces Amigos míos A todos los que nos vayan a ver En esta hora ¿Qué mi amor? Parate La Dali va a sacar Un poco de agua De esa agua Toma un esquito Ajá Como cuántos tubos Tiene ese pozo Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Como ocho Está hondo Ah Jordi No, 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 no Salite ahí Ese es un problema Te vas a ir ahí Y ya tronaste Como que si mirara Dentro del pozo Es pecado Es fobia La que agarra ¿Quién tiene fobia aquí? Yo creo que el don Porque es muy pachito Yo Sí tengo un poco ¿Tiene? Sí, yo igual Ah, pa' qué cobardía Ustedes también tienen ¿Ah? Y es peor Porque yo todavía Logré pasar con un bumbú Y ustedes son los de su cama ¿Ah? Ajá Ajá No, no crea No se crea tanto eso Ay, Dios ¿Pero si es lo que te voy a...? ¿Vas a ir a pasar con mi... Con mi pato? No No lo grabé Si no la gente le cree Pero no la grabé ¿Verdad? ¿Ya será que en toda ida Uno lo grababa Ya todo regreso Ya no Ya no trae una gana de hablar Ya ni ganas De volver a hablar Del problema Bueno, entonces Van a preparar Fresquito a las mujeres Y quiero decirles Comía también Servicio completo Para la cara El Jordi quiere almorzar Una vez aquí Fíjense que estamos En un día De la casa De Don Esquito Gracias por estar Viendo estos videos De mi pequeña familia Gracias Y estamos entregando Ayudas a ustedes Estamos echándole ganas Con las ayudas Y todo eso Entonces Nos estamos ayudando De una manera buena Y estamos ayudando Bastante bueno Fresco solo Para nosotros Que hielo Que hielo va Pero ni modo En Estados Unidos Que se pierda el hielo Yo digo que Si estuviera en Estados Unidos Hiciera una me granizada Con eso Que Que neva Yo al tiempo Pidiera mi granizada ¿Ah? Que tanto frío Al tiempo Pidiera mi granizada Para la cara Es pecado De una vez Al tiempo Al tiempo Al tiempo Bueno amigos Entonces Para los que nos vayan A estar viendo Gracias Vamos a sacarlos Fresquitos ya Ya prepararon Fresco de carambola Las mujeres Gracias por estar viendo Estos videos Está delicioso Dicen Es que yo no lo hago Tan dulce No la gran Diabetes Te va a agarrar Si le echó La libra de azúcar ¿A cómo sabe Re? Aquí Está la prueba De que no le eché La libra de azúcar Vaya Miren Este fresquito Ya mi amor Sabe a piña Pero si se siente Se siente la carambola La carambola es como el vinagre Que da un toque Y cuando uno va a vender ¿Cómo piden el fresco de carambola? Si Si nosotros estamos llevando Fresco de carambola Tanto Si ¿Cómo lo piden? No sé Pero la carambola es algo natural Es super natural Y cura muchas enfermedades Ajá La pauta está El VIH Es cura ¿Sabe a qué le da yo yo? Al jocote maraño Ah no No sale casi igual Siento que Algo así le da yo yo Ajá Como el jocote maraño Porque sí Queda Queda un poco La maga siente Que se va a ir en el pozo Siente la gallinita Vieran que Un niño si se muere en el pozo Un grande ¿no? No Un grande como ¿Media vez al gaso? ¿Nadie lo saca? ¿Se muere? No El gas hace efecto Rapidito Aunque sea adulto Uno O niño No importa ¿Será que mata eso? Pero cuando tienen gas Oxígeno Aprobemos con Adali Pues probablemente Sí va usted Esto cae caridad en el cañal Ajá Sí Y como tiene un sabor Así como acidón Rico sabor De carambola Así Ajá Un rico Un rico Fresquito de carambola Ahí ve Buenísimo Nos vamos a despedir Cuídense mucho Gracias por vernos Le agradecemos mucho Comparten nuestros videos Regálenos un like Y alegrense con los Este es un fresquito De carambola Este no lo ha probado Ágalo Piña y carambola Y si no hay en el país Venga a traer a Guatemala Aquí hay un montón Se lo envían Se lo envían Bueno Hasta una próxima Gracias Muchas gracias 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 Gracias